En estos momentos el juicio final está por repartirse Nadie puede escaparse de aquel pecado que corre en sus venas En un cielo con negras nubes se entona el susurro de las olas La tormenta es invocada por una brisa Las brujas rigen mientras aquellas palabras misteriosas se escuchan Y el bajete de la noche embrujada se repite Se la perro cayendo en el infierno es el pecado Cuántas mariposas duran, más sabrán de colar con sus alas hundidas No debes llorar, destruye esas ilusiones ¿Qué si haces? Solo por esta besas, ven, déjase final En mi pecho están aquellas incumplidas promesas Dejárdenme un rojo, un rojo que es profundo Ven, tú tienes pecados que no pesamos Será mi castigo, será mi castigo Te acuerdas de las luces sin voz Te acuerdas de esas luces sin voz Ahora cuesta es tu pecado La herida que no sanará Será como una rosa carmesí Y en el corazón habitado por odio ya florece Mantén el secreto con un ala la vejezada El pecado probado en la luna la fue Con nombre sea la gente que vaya a gritar Es hora de morir No debes surgir todas las mentiras Las verdades, errores Los convertiré en la magia que todo perdonará Incluso hola, querida respuesta esperaba Es dolorosa, muy fuerte, muy fuerte La voy a abrazar Mira Una vez un plantelos reposar Las puertas al paraíso serán abiertos ya Y en aquel obstinado destino El milagro se derramará Y el entrelazado mundo Pronto se derrumbará No debes decir Las palabras del hechizo eterno No debes oír tu primero deseo No debes llorar Destruye esas ilusiones Están preciadas Solo por esta besas Le prendeas el final En mi pecho están Aquellas incumplidas promesas Que caerán en el Un ruego, un ruego que es profundo Es imposible alzar El verdadero secreto Sin darnos cuenta de todo el amor ¡Gracias! 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 Gracias.